MÚSICA 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 Es mas, mire las nubes que ocultaron al sol Siento el frío del atardecer Me saludan, luces otra vez Voy a volver, quiero contar estrellas en mi balcón Quiero estar solo y solo quiero estar aquí Voy a esperar toda la noche el viraje 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 Voy a esperar toda la noche el viraje